Esta es la buena. Este mapa me lo sé de peapa. Uy, yo también. Este mapa con el montaña… Este mapa lo jugamos por primera vez en diciembre y se lío una que no veas. Se lía, se lía. Es que diciembre fue… Venga, por la clave. Eh… Hoy mucho mejor que en diciembre, eh. También tengo que decir. Imagínate cómo sería en diciembre. Era porque soy yo. Y StaxOther también. No. Imaginaos cómo sería esto. Vale, eh… Me pongo a brava, hackeo todo. Ojo, eh. Voy a ir con Jackal. Brasileiro, Brasileiro. El Brasil, regula que sea un duja de aseño. El Brava. El mío nombre, el Brava. Me gusta la iglesia, eh. Vale, estamos listos. Brasileiro. Para matar. Brasil. El manito. El Brasil. Paradá, paradá, que esto lo ven mis padres, tío. El moito fringado. Podríamos hacer todo lo que play en brasileño, tío. El confío. El uno despejado. El buscando emplazamiento. Sí, está totalmente despejado esto. Hay que buscar a los enemigos. ¿Chuvo P2? ¿Chuvo arriba del todo? No, no tengo… Arriba del todo, no, P3. Aquí, aquí, aquí. Ya un lugar de una cabeza enorme. ¿Pedos o P3? P2. P2, P2, vamos. Van cagaos. Estos saben que van a perder. ¡Me hackeé a un bicho raro! Un mochi. El mochi, sí. El ronar es suyo. Hombre, encantado. ¿Este juego es de susto o qué? Están localizados, están localizados. ¿Esto qué es? Pero si esto no son bombas. No son bombas, no. ¡Ah, asegurar la zona! Es un contenedor. Vale, vale, vale. Sí, asegurar la zona, asegurar la zona. Un dominio. Esto se nos da bien, asegurar la zona. Vamos para allá. Hostia, pues si hay un mochi, me jode a mí, eh. Porque es el counter. En veras, si te lo robe… Bueno, en veras, si te lo robe, tampoco se ve. Sí, sirve, porque me puede hackear el otro. Vale, ¿por qué trajos o cada uno puedo que se apañe? Sí, pero no va a hackear ítems. Yo sigo a Xofet. Sí, pero nos ve. Aquí por el bordecito, sí. Ah, eso sí, lo malo, sí. Bueno, voy a meter uno, a ver si deja que… ¡Oh, Willy! Pues entro. Vamos por aquí, Ángel. Entro con Willy. Ay, con cuidado, eh. Joder, madurao, madurao. Cuidado por la izquierda, güey, con la izquierda. Te rompo la ventana. Te meto un de esto. ¡Uy! Te rompe cosas del interior. Vale, ten cuidado por la izquierda, eh. Vegetta, no pases por el patio. Ah, no, eso es un señuelo, tío. Sí, ten cuidado con los señuelos, eso es. Muchos pasos arriba a la derecha, Vegetta. ¡Joder, tío! Esta gente va muy tryhards, eh. A ver… ¿Se nos quedamos aquí? Así no nos matan, por lo menos. De paneo, ¿no? Yo también opino igual. Salen por aquí, ten cuidado, eh. ¡Uno! Si le has metido un tiro a través de la pared, no lo he matao. Hostia, cómo me ha asomado el Mochi, tío. ¡Pero buena! ¡Ojo, eh! ¿Qué se le hace? No. Tú quédate ahí. Mira, mira, hay uno ahí, en el tres. Y te viene otro por ahí. ¡Qué buena! El otro te viene por tu izquierda. Métete de dentro. ¡Ahí, ahí! ¡No! ¡No me lo creo! ¡No! ¡Aaah! ¡Qué pena, tío! Casi me hago footing, casi me hago footing. Madre mía, tío, pero qué gojones. Menudo TikTok tenías. Finalmente, TikTok dos millones, eh. Tenía el gameplay, eh. ¡TikTok dos millones! Casi me lo hago entera y pa, 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 pa. Es que en la posición del contento… No sé que la ganábamos, hija, eh. Estaba bien, estaba bien. Voy a intentar otra vez entrar con Brava, a ver si puedo. Están muy atentos, tío. A mí me flipan las patatas Brava, se lo digo en serio. ¡Uh, a mí también! Están muy buenas, tío. Tres segundos te las hagan, eh. Sí, también es cierto, porque gente tiene un concepto de Brava diferente. Sí, aquí abajo, aquí abajo. Aquí en Valencia las hacen bien. Abajo, eh. A mí me gustan un poco picantitas. Hay sitios y sitios. No vale la pena llevar a Brava, tío. No vale la pena llevar a Brava, tío. Vale, ya están poniendo las cosas. Siempre los mismos personajes. Es que no estamos para no tryhardear, ¿sabes? Estamos últimos para cambiar, para cambiar. No voy sobrao, no voy sobrao precisamente para andar cambiando de personaje. No sé cómo lo podéis entender. Vale, he dejado muy bien mi dron, eh. Ahí, venga, vamos. Vale, entró con montaña, puerta principal. Cuidado con el spawn kill de arriba. Hay que ir con cuidado. Me acoplo, eh. Tengo un tío aquí. Vale, dale, dale, dale. Me he tirado una granadita. ¡Hostia! Está aquí uno, eh. No ha picado. ¡No! ¡Ostras, tío! ¡No! ¡No! ¡Asombrer! ¿En cuatro? Me ha reventado, me ha dejado tres de vida. Eh… ¡Recargando! ¡Ja, ja, ja! Perdona, perdona. No, no pasa atrás, no te rayes. ¡Ja, ja, ja! ¿En serio? ¡Hostia, no! ¡Qué francazo limitido! ¡Venga, espectacular, Ángel! Tengo unas sombras de uno aquí, eh. ¿Dos aquí, Ángel? ¿Y qué hemos aprendido, Axel? ¿Dos aquí me importa aprender? Pero ¿cómo me vas a matar si no lo veo ni yo a él? ¿No hay que ponerse una mapa? ¿Dónde? No lo veo, tío. De verdad, si viese mi cámara, es que ha sido instantáneo. Justo cuando lo iba a disparar, has aparecido. Me he cruzado, ¿no? ¡No! Es que no sabía ni que estaba cerca, macho. No, no pasa nada, no pasa nada. Yo de repente me he llevado un jecho, tío. Me ha pegado un jecho del Mossi, tú. De repente veo Vegetta, ¿no? A la izquierda, Caveira. Sí, y a la derecha, el Mossi. Ah, no, el Mossi ha muerto. Me dice uno, el que está hablando con Vegetta, es brasileño. ¡Joder! Hombre, vengo de Brasil, portugués. ¡Va a dar por Willy! ¡Va a dar por Willy! ¡Tendrá cuidado! ¡Vamos! Venga, hombre, bobo. Yo soy Groot. ¿Va a vestido Groot? Están muy acampados, eh. ¡Uy, uy, uy! Pero bueno, si tiene el escudo. No, no, no lo tiene puesto, no lo tiene puesto. Ahora, ahora, ahora. Madre mía, hemos muerto todos aquí en la puerta, tío. Es que es el paso de las termopilas. Lo han hecho muy bien. Y nosotros, como tontos, todos entrando por ahí. ¡Explicaselo, Willy! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, Willy! ¡Venga! Se lo hace, se lo hace. Explícalo, cuidado con las piernas, cuidado con las piernas. Eso es. Vale, vale. Este ya va con miedo, eh. Cuidado, cuidado con los pinchos. Los pinchos son míos. Ahí lo tienes. Voy a por… ¡No! 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 ¿Por qué no ha hecho eso en ningún momento de antes? No lo sé. Porque estaba esperando el momento clave. Venga, vamos, vamos. Sacó chalecos, eh. ¡Chalecos, chalecos! Chalecos, chalecos. Importante. Chalecos, si no, no se gana. Chalecos, chalecos. Muy atento, Willy, con los chalecos. Chalecos, chalecos. Hombre, que es de los únicos puntos que pilla. No se te pasa ni una, eh. Ahí está, mira, ahí está. Como si me tiene cinco… Va, increíble. MVP, de repente, la partida. Reforzamos esto. ¡Ah! MVP, solo por chalecos. MVP, por chalecos. ¡Uy, qué susto la leche! El dron, ahora. Se escapa, tío. Esta puerta va a ser clave. Una vez se la espera. Vale. Buah, y este sitio de aquí… Esto va a ser una locura. Uf, esta es la típica, eh. Este láser. ¿Esto es láser? Ahí. Tengo la merienda servida de estos parguerillas. Vale. Vale. Ahora le vamos a dar la vuelta a la partida, eh. Os aviso. Perfecto. Me he quedado arriba. A ver si pillo a alguien. Voy a esperar por abajo a ver si pillo a alguien. Yo me quedo por abajo. Hay un jacal, me jode en la vida. ¡Uf! No, pero si no te mueves… O sea, con los pasos no te pilla. Estás con el paso sigiloso. Pero ya, pero ya han dado todo el mapa. Me entran por ahí, eh. Principal. Un fuze. Un fuze. Los pillamos, los pillamos. Ya tengo miedo. ¡No! Le pegamos, chá, le pegamos, chá. Está colgado, tío. Se le ve la cabecilla. Le pegamos, chá. Vale, mira, mira la cámara, Sargeta. No puedo. Te la miro yo, la miro yo. He marcado jacal. ¿Qué significa esto? Eso es que te ve. Pues venga, mírame esta crack. ¿Por dónde va? Me viene otro. Chicos, necesito ayudar. Me viene otro por aquí. Voy, voy. Queda el último atacante. Pues si no lo habéis matado, está por aquí. ¿Dónde? En el pasillo. No, no. ¿Se me ha dejado alguien? ¿Lo tienes? ¡Vamos! ¡Buena! ¡Vamos! ¡Ama, va, 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 va! ¡Buena! Ahí está. Está este, este. ¡Qué buena! Vamos. Tengo toda la rodilla, tú. Traumatólogo. No queremos, no queremos darles esta partida, eh. Aún le manda un consejo. Apunta la cabeza. ¡Gracias! Vale. A partir de ahora, no es que soy tonto, te estaba dando al pie, pensaba que iría igual de efectivo. Bueno, la rodilla duele mucho también, eh. Hombre, se tiene que arrastrar, de hecho. Hombre, con caberia, concretamente, la cabeza es lo peor, porque si lo dejan en el suelo, es la leche. Sí, pero así creo que caberia, la ley son, sí o sí, da en el… O sea, lo tira al suelo. Le des donde le des, se cae, sí. ¿Ah, sí? Sí, sí. ¡Chalecos, chalecos! ¡Vamos! ¡Vamos los chalecos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bien! ¡Ahora sí, ahora sí! Oye, aquí arriba, que cubrimos un poquito. Estaría guay, estaría guay cubrir. Estaría guay. Hormead puntos. A ver. A ver, eso, tío. Hay cachimbas aquí, eh. Cuidado. Sí. No la he encontrado, eh, todavía. ¡Pásame la hooka! ¡Va, va, va! Un escáner, un escáner, un escáner. Destruido. Lo haces. ¡Madre mía, tú! Pues esto, esto también. ¿Dónde están las escaleras aquí, pa' bajar? Aquí. Pásame la hooka. A ver... No han pillado, eh, no han pillado, eh. Están ciegos, están ciegos, yo creo. Están ciegos, están ciegos. Termino de poner los láser. ¡Pues hay mucho láser, eh! Me han pillado un escáner, eh. Nadie piso, nadie tejado. Uf, están dentro, creo. Están aquí. En cuatro, están en cuatro, están en cuatro. Me han marca cuatro. Vale, voy contigo, voy contigo. Están en cuatro. Muy tocado. Yo, digo. Me puseas. No, no, tío, en el pasillo, en el pasillo, en el pasillo. Aguanta, aguanta, que tengo uno aquí. ¿Dónde están las escaleras, tío? Estoy perdido en el mapa. Aquí. Lo marco. Ahí, ahí, muy tocado. Me revivo, a ver si me da tiempo a revivirme. A ver si me da tiempo a revivirme. A ver si con mis abecos siempre te revives. A ver, esto lo tienes por ahí, eh. Ostras, tío. Perdona, perdona. Pensabas que estabas más a la derecha. Es que no sé si hay más camino, ¿sabes? Sí, sí. Nada, otra vez. Pensaba que era de incluso malo, o sea, pensaba que era compañero, eh. Ya, ya, ya. Me era yao. Qué mal, porque lo podía haber matado fácilmente, macho. Buena. Buena, buena. ¿Qué dispara? ¿Marcar? No, no, era un nuevo equipo. A ver, miro cámara, miro cámaras. Estoy mirando cámara ahí también. Vale, está aquí, está aquí, está aquí. Marco, marco, marco. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Vamos! ¡Bien! Escucha, que remontamos esto, eh. Sí, sí. ¡Grande! Madre mía, chalecos, Willy. Chalecos de buena calidad, te lo digo, eh. No, no, y reviven y todo. Increíble. Te hace un café también. Saca el posamoso y te saca el café. Chalecos, chalecos. Chalecos, es verdad, se me había olvidado. Chalecos, chalecos. Chalecos, chalecos. Ay, yo. Ya te veía un poco… Sí, sí, es verdad. Se iba corriendo. Sí, sí, ya lo veía un poco ya… Tipo, no, no, está chalecos. A ver… Pero dos partidas con chalecos, dos victorias, ¿no? Sí, sí. Oye, vamos a recorrer desde la primera y, claro, ganándolas todas, o sea… Está claro. Vale. Y lo sé, pongo antes a este personaje. Igual es el tuyo, eh. Igual es el que tengo que ponerle. Tía, qué buena, eh. Qué buena esa Frost. El arma que lleva es bueno. Pero mejor el que dispara. Ete-te-teee. Ete-te-teee. Ostras, qué susto, su madre. ¿Cómo han hackeado aquí? A ver si me da tiempo de ir abajo, tío. Uy. Me he dado cuenta de eso. Pensaba que me dabas. Oye, ¿pueden ir por el tejado de este mapa? Eh… Y mirad las cámaras de eso. No pueden entrar por el tejado, eh. O sea, no hay trampillas. Pero pueden subirse al tejado. Sí, sí, mirad las cámaras. Primero han ido cámaras. Hay gente ya colgada, eh. Suben por aquí, suben por aquí. ¿Marcas ahí en cinco? En cinco, sí. Ahí dice nueve metros. Me dejé de encima tuyo. No sé, no sé. Siendo gente. ¿Muerto? Buena, 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 buena. Vale, ¿miro cámara de ciego? Ahí una ventana, ahí una ventana. Tened cuidado, ahí una ventana, eh. Una ventana colgada. Cegadora. Estoy cegado. No, me matan. Me matan aquí abajo, chicos. Me tumban. No, te me río. Cuidado, Paul. Marca. Buena. ¿Dónde he muerto? ¿Asoce? Me río, me río. Vale, está abajo. Debajo de las escaleras. Están debajo de las escaleras. Voy a pistola. Ahí está. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Voy a pistola! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Esta partida ni he jugado. Pues nada, eh. ¡Qué vuelta le hemos dado la partida! ¡Qué vuelta le hemos dado la partida! ¡Víctoria sabrosa! 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 ¡Víctoria sabrosa!